El martes, el martes 2 de agosto, en La Plata, el compañero Eduardo Josami nos va a acompañar en la presentación de un libro escrito por un compañero detenido desaparecido, obrero de los astilleros Río Santiago, estuvo en el pozo de Banfield, compartió el secuestro con mujeres embarazadas, que cuando a él lo sacan del pozo le dieron un mandato que dice Si volvés vivo al mundo de los vivos, escribirás sobre nosotras o no serás nada. Esta presentación, sabemos que llegar a La Plata para los porteños es como una excursión a los indios ranqueles, pero están invitados el martes 2 de agosto a las 5 de la tarde en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, llamado Néstor Kirchner, y lo presentamos la Prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad, conjuntamente con Carta Abierta. Están todos invitados. Y es Barreda. 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 Barreda, sobrino de Felicina Múltiples. Sobrino de la gente, por eso le suena muy bien. Estamos, tal vez en este mismo instante, en este tiempo que ha transcurrido la Asamblea, hemos padecido una violación a un derecho esencial consagrado por la Constitución y por una ley, cuyo número no recuerdo, que tiene que ver con la privacidad de los datos personales. La resolución que se sacó, tal vez lo único que hizo fue formalizar algo que seguramente este gobierno ya llevó a cabo. Sabemos que hay algunos jubilados que han recibido ya consultas sobre no sé qué cosas de sus medicaciones, etc. Es un paso más terriblemente preocupante, precisamente cuando hemos hablado de la situación en Jujuy y nuestro espacio en la última Asamblea aprobó una declaración que tiene un nombre terriblemente premonitorio acerca de la construcción del Estado policial. Es un tema no menor, tiene que ser un tema de profundo debate en nuestra Asamblea y de producción de material al respecto, porque no estar en dictadura, es decir, no estar los militares junto con los empresarios en el ejercicio del poder desnudo, no implica que nosotros no estemos corriendo el riesgo o que nos estén construyendo y dando más que los primeros pasos para la construcción de un Estado policial. En ese sentido, esto último del episodio de los datos personales que tiene el ANSES y el PAMI sobre cualquiera de nosotros, no es un dato menor, no es un paso más, que más nos obliga a estar atentos, pero no solamente a estar atentos, sino pensar qué implica esto, elaborar las consecuencias de esto y las articulaciones de esto. Y lo quiero vincular con el escándalo Tinelli. Y lo que puso de manifiesto, volvió a poner sobre la superficie, la construcción de las formas de espionaje que han sido habilitadas por estas tecnologías, ¿no es cierto?, que nos resultan tan atractivas prácticamente para los niños de hoy desde que nacen. Hace muchos años, Jürgen Habermas escribió un pequeño opúsculo que se llama La tecnología como ideología. Nada menor, nada menor. En la época que él escribió esto no existía Internet, el Pentágono no había inventado Internet, no existía Facebook, no existía Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no inhabilita cierta vigencia de ese texto, que realmente lo que ha pasado en estos días con los trolls y esto, y los distintos sistemas de espionaje y de captura, ¿no es cierto?, de captura de las vivencias y de las entidades humanas de cada uno de nosotros, en lo cultural, en sus consumos, etcétera, es más que preocupante. No quiero extenderme mucho porque hay otros compañeros anotados para hablar, pero me parece que este espacio es el espacio más indicado y es una obligación que nosotros no podemos ni debemos eludir. Lo que pasa en Jujuy es un ensayo pequeño, aún por la tremenda implicancia que eso tiene para los compañeros jujeños, ¿no es cierto?, pero es un ensayo, es una prueba sobre lo que se puede hacer y lo que esta gente está en condiciones de hacer. Hemos perdido las elecciones, no solamente por los propios errores, ni principalmente por los propios aciertos, también porque ellos recurrieron a instrumentos de espionaje y de detección y de comunicación que nosotros habíamos subestimado. Y nosotros tenemos que conocer, saber, cómo se construye sentido y cómo se puede espiar la Wikipedia, todo lo que aportó Assange, más lo que aportó Snowden y tantos otros más, ¿no es cierto? Nosotros lo registramos como una pústula del sistema, del capitalismo informacional. Pero resulta que esa pústula ha impregnado las prácticas y las formas comunicacionales del sistema globalizado que hoy vivimos. Me parece que es un dato nomonor. Nos convoco a que nosotros seamos capaces de profundizar, de informarnos, de estudiar y de profundizar el debate sobre este tema y la producción sobre esta cuestión para alertar porque realmente estamos en zona de riesgo, no es una dictadura, pero no necesitamos los argentinos, ¿sabés? Que no se necesita tener campos, ya no se necesita tener centros clandestinos de detención, no se necesitan tener ametralladoras de un tamaño que ni nosotros nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Lo que se necesita tener es dominio de las redes, dominio de las tecnologías de la comunicación y un propósito de subordinación ideológica y cultural que es lo que realmente nos alimenta a nosotros para poder resistir democráticamente este régimen que nos está gobernando. El USA, ¿es recomendable hoy ser un artículo en Página 12 de Luis? Ah, excelente, excelente, excelente. Hay mucho material producido, hay incluso tesis doctorales sobre el capitalismo informacional que son realmente, ahí, un poco agobiantes, pero que es necesario que nosotros las pongamos en el escenario del debate. Lo de Tineri fue un episodio menor, por momentos ridículo, pero que a la vez sirvió para una nueva señal de alerta. Gracias. Muy bien, muchas gracias.